En 1929 fallece de paludismo en Foz de Iguazú el sabio Moisés Bertoni. Él fue un científico incorporado a la cultura paraguaya, nació en Suiza en 1857 y aconsejado por su maestro Eliseo Reclus, en 1884 vino a Sudamérica. El presidente argentino Roca le encargó el estudio de la flora de las misiones. En 1887, por motivos políticos, se trasladó a Paraguay, donde fundó la colonia Guillermo Tel, actual puerto Bertoni, en el Alto Paraná. Hoy allí descansa bajo los grandes árboles, próximo a su lugar de trabajo, escritorio y tumbas de su madre y su hijo, Carlos Linio Bertoni. Investigó la flora, fauna y aborígenes. Descubrió las propiedades edulcorantes del que lleva su apellido, Stevia Rebaudiana Bertoni, conocida como K-A-G-E. El 19 de septiembre de 2001 falleció el poeta Cirilo R. Sayas, autor de tantos poemas como Felicidades, Portugracia Angelical, En Sueño de Claro Lunar, Soy Paraguaya, entre otros. Nació en 1929. Cirilo R. Sayas, a quien tuve el privilegio de ser su alumno en la Escuela de Locutores. 19 de septiembre, Día del Intensivista Paraguayo, conmemora la Fundación de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. A nivel internacional, 19 de septiembre, Día del Aperitivo. ¿Qué es el aperitivo? Proviene del latín aperitivus, que significa que tiende a abrir. Es una comida ligera o bebida que se sirve para abrir o provocar el apetito antes del almuerzo o la cena. El 19 de septiembre, Día Internacional de Concienciación sobre la Mordedura de Serpiente. Sensibilizar sobre cómo prevenir y las graves consecuencias. Es una de las causas importantes de muerte a nivel global. Cada año, más de 5 millones de personas son mordidas por serpientes. 130.000 pierden la vida. Y cerca de 400.000 sufren discapacidades permanentes, tales como limitaciones de la movilidad, úlceras crónicas o amputaciones. 19 de septiembre, Día Mundial de Sensibilización sobre la Disección Aórtica. La epicopea. Es una enfermedad rara, caracterizada por la rotura de la capa interna de la aorta y que amenaza la rotura de su capa exterior. 19 de septiembre, en la Argentina, Día del Chamamé. Recordando el fallecimiento en esta fecha, en 1974, del Gran Tránsito Cocomarola. También en la Argentina es Día del Preceptor y del Instrumentador Quirúrgico. En Chile, Día de las Glorias del Ejército, siguiendo con las fiestas patrias. En Ecuador, Día del Migrante. En México, Día Nacional de Protección Civil. Y la festividad hoy es de San Genaro, Mariano, Teodoro, Siriaco, Arnulfo, Alonso, Carlos y Guillerma. La frase es de Benjamín Franklin. Él dijo, Un hermano puede no ser tu amigo, pero un amigo será siempre un hermano. Efemerides, 19 de septiembre, Pehuapu, Aguapu, Jamba, Eponame. Con paz y bien. Arguello Duñe M.